Nacemos para hacer algo y yo nací para trabajar con animales. Tengo dos camionetas, Ram. En este negocio tenemos que tener dos en caso de que se necesiten, ¿verdad? A veces se enferma un caballo, tienen que traer pastura o lo que sea. Respetar a sus mayores, a trabajar y a ser honestos. Con esas tres cosas decía mi papá que nos podían abrir las puertas. Mi nombre es Ascensión Mañuelos y Ram es parte de nuestro negocio. Ram. A todo con todo.